Hola que tal amigos, bueno vamos a ver esta samba, primero la voy a tocar y luego la voy a explicar, bueno comencemos Bueno, es una samba muy sencilla, ideal para los que recién comienzan, bueno empecemos, primero el dedo del medio y el índice, el del medio, tercera cuerda, segundo traste, el índice, segunda cuerda, primer traste Vamos a tocar con el pulgar en la quinta cuerda, bueno en vez de tocar las cuerdas simultáneamente, para que suele más lindo, conviene tocar uno por uno Pero rápido Después deslizamos hacia la segunda posición, que es lo mismo, pero dos trastes hacia adelante Volvemos a tocar Bueno, tocamos tercera posición, con el anular y con el meñique en el quinto traste Perdón, tercera cuerda y segunda cuerda Pulgar, quinta cuerda Y volvemos a la misma posición con la que empezamos, la primera Entonces tenemos Bueno, ahora nos vamos al siguiente acorde que es un mi7 Pero le vamos a agregar, en la segunda cuerda, tercer traste, vamos a colocar el meñique Como esta nota es parte de la melodía Entonces, vamos a tocar sexta cuerda y segunda al mismo tiempo Vamos a esperar Y después vamos a hacer el rasgueo, arrancando del si Para que suene bien el si que se note, porque también es parte de la melodía Entonces, esta cuerda al aire Bueno, siguiente Ahora tocamos, índice, segunda cuerda, primera traste y la primera cuerda al aire Vamos a tocar con el pulgar la sexta cuerda Bueno, ahora el anular, segunda cuerda, tercer traste, índice, primera cuerda, primer traste Otra vez la posición anterior Ahora Vamos a tocar Tenemos el índice acá Lo deslizamos hacia el tercer traste Y colocamos el dedo del medio en la tercera cuerda Cuarto traste Entonces esto nos queda Otra vez Y ahora La menor Vamos a tocar Como el do es parte de la melodía Vamos a tocar Quinta cuerda Con el dedo pulgar Y Segunda cuerda Pero ahora no esperamos No hacemos como antes Que esperamos Acá le mandamos Más rápido, digamos El tema es que en el primer acorde Hace un mi adelantado Entonces hay que esperar Pero bueno, eso es un poco más complicado Así que no importa Bueno Entonces Hacemos el rasgueo en la menor Y después ya nos vamos a la parte de re menor Bueno Es esto O sea que hacemos pulgar Vamos a tocar Cuarta cuerda Dedo del medio Segunda cuerda Sexto traste Dedo índice Primera cuerda Quinto traste Lo mismo Bueno Vamos acá Con anular Segunda cuerda Quinto traste Dedo índice Primera cuerda Tercer traste Entonces Lo mismo Pero Dos trastes hacia abajo Exactamente lo mismo Que en la posición anterior Entonces Ahora cambiamos el bajo Vamos a tocar Quinta cuerda Quinta cuerda al bajo Otra vez esta posición Que habíamos hecho antes Índice Segunda cuerda Primera traste Y la cuerda Al aire La primera Entonces Tres veces Volvemos a la posición anterior Volvemos a esta Que estábamos recién Ahora Bajo en la sexta cuerda Ahora tenemos Dedo del medio Dedo índice Tercera y segunda cuerda Cuarto traste Y tercer traste ¿No? Entonces Arranquemos desde el re menor Tres veces acá Tres veces Tocamos en la posición anterior Volvemos a esta Siempre que puedan deslizar El dedo que tengan Que vuelvan a usar Es decir Acá ¿Ves? Queda mejor Siempre que puedan deslizar Lo que puedan deslizar Bienvenido sea Entonces ¿Vamos? Acá ¿Se entiende? Otra vez Acá Hacen el rajíamo Y después Hacen un La siete Para Volver a la re menor Y hacen exactamente lo mismo Y terminan En la menor Bueno Cualquier duda Me consultan Por mensaje Por comentario Bueno Hasta la próxima Espero que les haya servido No olviden suscribirse Hasta luego